Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión voy a explicar cómo hacer etalonaje simple con nuestro DaVinci Resolve Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar, aclarar qué es el etalonaje Etalonaje tradicionalmente era un proceso cinematográfico, más bien químico, con el que se conseguía igualar los tonos, los colores y demás a lo largo de toda una película Pues bien, hoy en día el etalonaje es todo lo que engloba los procesos cromáticos mediante los cuales conseguimos que la película sea uniforme o tenga el aspecto que a nosotros nos pueda interesar Tienes que tener en cuenta en primer lugar que lo importante es tener una buena toma, una buena grabación Es decir, tenemos que centrar nuestra atención cuando hagamos una toma o una grabación en tener correctamente configurados tanto los balances de blancos como la exposición Está totalmente prohibido y nunca te recomiendo que pongas en automático ni los balances de blancos ni la exposición De modo que así podamos configurarlo perfectamente Recuerda que es igual de malo tener una toma sobreexpuesta como tener una toma subexpuesta Veamos, cuando tenemos una sobreexposición lo que ocurre es que la tendencia es a aclararse llegando en su punto más crítico al blanco Y en una subexposición ocurre justamente lo mismo pero con el color negro Es decir, va bajando su brillo, su intensidad hasta llegar en su zona más crítica al negro Pues bien, si no regulamos esto bien, ¿qué ocurrirá tanto si se está tirando hacia los blancos como hacia los negros? Pues que realmente habrá una grandísima cantidad de información, una grandísima cantidad de tonos de colores y de áreas cromáticas que no estarán como información dentro de la imagen De modo que la herramienta que vamos a utilizar hace auténticas maravillas pero no hace milagros Quiero decir, si tienes sobreexpuesta una toma en la que prácticamente solo se ve la cara de la persona, los ojos, la nariz y lo demás Ha quedado totalmente blanco, por mucho que quieras trabajar en ella, como no tiene dicha información No podrás conseguir recuperar dichos colores que no existen en esa toma, ¿de acuerdo? Esto es de extrema utilidad Pues bien, esta es la toma que voy a utilizar para hacer este ejemplo Es la toma que hice con el móvil para explicar cómo se realiza un croma Si no lo has visto, te dejo aquí el enlace Lo primero que tendremos que hacer es venir al área de trabajo de color, que es donde vamos a hacer el etalonaje Una vez aquí, asegúrate de mostrar los nodos y si quieres puedes ocultar, por ejemplo, los clips o directamente la línea de tiempo ¿De acuerdo? Bien, aquí se puede trabajar de muchísimas formas distintas El etalonaje que vamos a hacer hoy es una corrección de color simple Pero eso sí, la vamos a hacer de manera modular De manera que podremos controlar cada uno de los aspectos por separado en cada momento En primer lugar, aclarar que no vamos a hacer nada con las representaciones gráficas Ni con estas circunferencias colorimétricas De modo que lo primero que vamos a hacer es añadir un nuevo nodo Esto, como ya dije, para hacerlo en serie haríamos Alt S Ya lo tendríamos aquí Y teniéndolo seleccionado, te voy a explicar en primer lugar cómo hacerlo de manera automática Aquí abajo, a la izquierda, tenemos un botón de balance automático Con una en su icono Pulsamos En algunos casos tendrás que esperar a que termine de realizarte el proceso Aquí lo tenemos Y como puedes observar, se nota muchísimo el cambio ¿Ves? Activado sería así Desactivado sería así Como ves, pulsando el número simplemente lo activo y lo desactivo Este sería el original Y con el balance automático Como ves, nos ha distanciado aún más el azul del resto del cuerpo ¿Bien? Pero lo que te voy a explicar aquí Voy a deshacer esto Voy a darle a deshacer Control Z Hasta volver a tenerlo en original Aquí estaría exactamente igual de Leo Que es el original Y lo que voy a explicarte ahora Es cómo mejorar nosotros este contraste Entonces, en primer lugar vamos a empezar con el balance de los blancos De modo que a este nodo, a este bloque Le vamos a dar botón derecho Cambiar nombre y lo vamos a llamar blancos Como ves, estoy en la opción 1 De modo que aquí tenemos contraste Pivote, saturación, matiz, mezcla luminosa En fin, podríamos subir y bajar el contraste Con lo que estaríamos utilizando un balance de blancos basado en el contraste Pero aquí encontramos un cuentagotas Que a nosotros nos puede permitir Basar nuestro equilibrio de blancos En cualquiera de las zonas que tengamos en la imagen De modo que haciendo un clic solamente sobre ella Como ves, nos llevamos ese cuentagotas Y a continuación, si decidimos cualquier zona Vamos a hacerle un clic aquí Como ves, me ha cambiado totalmente el balance de los blancos Voy a deshacer Esto lo deberíamos utilizar precisamente Para seleccionar un blanco Que sabemos de antemano Que es un blanco Pulsamos Y ya tendríamos ese balance hecho en base A este que hemos seleccionado Como ves, esto es muy simple Pero podríamos venir aquí A la segunda opción Al botón 2 Y como ves, ya no tenemos las mismas opciones Tenemos temperatura Con lo que si esto le vamos aumentando Nos lleva hacia tonos más cálidos Y viceversa Si nos vamos hacia la izquierda Hacia tonos más fríos Voy a decidir una temperatura Tal que así El tinte El tinte nos permite ir desde el verde hasta el magenta De modo que si me lo llevo Hasta la izquierda del todo Me tiro hacia el verde Hacia un filtro verde Y hacia la derecha del todo Me lo llevo hacia un filtro magenta De modo que Aquí también podríamos dar doble clic Poner uno, por ejemplo Y a continuación Tirar levemente A uno y medio, por ejemplo Y como ves, esto ya luce mejor ¿Bien? Bueno, como los balances de blancos ya son satisfactorios Vamos a hacer ahora lo mismo Pero con el contraste De modo que voy a añadir otro nodo De modo que hacemos de nuevo Como va a ser en serie Alt S Le vamos a cambiar el nombre Y lo vamos a llamar contraste Ahora para tocar el contraste Recuerda que en la opción 1 Teníamos aquí contraste de forma numérica Pero también podemos venir directamente aquí a curvas Nos aseguramos de venirnos a este primer menú personalizado Y lo que vamos a hacer directamente Es trazar una zona central Crear otro nodo aquí Y otro nodo aquí Y lo que voy a hacer es en los oscuros Bajarle un poco Y en los claros Subirle un poco De todas formas La cantidad dependerá De lo que quieras conseguir en la imagen Pero a mí Me resulta bastante más agradable Bastante más contrastada la imagen Como está ahora mismo A continuación Quiero hacer un retoque De este fondo azul Quiero hacer un etalonaje Sobre él De modo que Lo que haremos será de nuevo Teniendo seleccionado El último bloque O el último nodo Vamos a hacer Alt S Para crear Un nodo en serie Vamos a cambiarle el nombre Vamos a llamarlo Fondo Y a continuación Vamos a seguir en curvas Pero en este caso Vamos a entrar en esta opción De Matiz Versus Matiz Aquí tenemos diferentes colores Para seleccionar Aquí aparecería La gráfica correspondiente Al matiz De cómo es la imagen Pero lo que tenemos que hacer Fundamentalmente Es venir aquí A esta herramienta Para colores específicos Seleccionar colores específicos Tomar esta pipeta Y hacer un clic directamente En el azul que queramos Por ejemplo aquí Como ves directamente aquí En esta gráfica Nos ha aparecido Directamente Donde se encuentra Y ahora podemos manipular Como ves Ese fondo Me lo puedo llevar A un magenta Incluso más allá Y por supuesto Me lo puedo llevar A cualquier tono extremo Bueno La idea Es quizás Oscurecerlo Para llevarlo a un tono Un poco distinto Más bien aquí ¿De acuerdo? Como ves Es muy simple Hacer este tipo de retoques Y es muy productivo Y sobre todo Da un acabado Muy profesional Podemos observar Que el color Que acabo de dejar Está quizás Muy saturado De modo Que una forma De corregir esto Sería viniendo Precisamente A este tercer punto De aquí Que es matiz Versus saturación De modo Que lo que hacemos Es de nuevo Tomar El cuenta gotas Pinchar en cualquier zona Nos lo indica Y a continuación Podemos bajar La saturación O incluso Subirla mucho más Para que dé la impresión De estar retroiluminado En este caso Lo que vamos a hacer Es bajarla Más o menos así Y como ves No me está costando Ningún trabajo Y estamos haciendo retoques Muy particulares Y concretos Sobre la imagen Que después Finalmente Animaremos Y pondremos En render Y para terminar Este ejemplo Simple De etalonaje Podríamos hacer Un retoque Por ejemplo Sobre el tono De la piel Tanto sobre El matiz Como sobre La saturación De modo Que otra vez Podríamos añadir Nuevamente Un nodo En serie Le voy a poner De nombre Piel Por ejemplo Voy a probar Directamente Con matiz Versus Saturación Y seleccionamos De nuevo El cuenta gotas Vamos a hacer Un clic Sobre El color Y vamos a comprobar Como ves Hago la cara Más rojita Parece que estoy Ruborizándome O muchísimo Más pálida Prácticamente De cadáver O llegando Al blanco y negro Bueno Este lo voy a deshacer Así Y lo que vamos a hacer Es de nuevo Ir A matiz Versus Matiz Seleccionamos Seleccionamos De nuevo El color Y ahora sí Vamos a darle Un tinte Un color Como ves Mira Es muy interesante Lo que se puede conseguir Pero para el caso En concreto Yo creo que quizás Matiz Versus Saturación Seleccionarlo Tomar quizás Esta zona Y levemente Porque si nos pasamos Como ves Lo enrojecemos mucho De modo que conseguimos Tener un tono de piel Mucho más Alegre Mucho más viva Como ves Es un trabajo Bastante sencillo Aunque al final Esto resulta A priori Un poco complejo Pero cuando empieces A soltarte Con la herramienta Te darás cuenta De que Prácticamente Se convierte En imprescindible Ya que nos permite Hacer Muchísimas cosas Que otros programas No nos dejan Y a un nivel Muy profesional Bueno A continuación Te voy a dejar El vídeo Con el resultado final Comparativamente Con el Original Y como siempre Te suelo decir Si te ha gustado El vídeo Dale like Compártelo En tus redes sociales Suscríbete Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal De YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta Hola Bienvenida Bienvenida O bienvenido A una nueva entrega De tu canal De YouTube Infoductiva En esta ocasión Te voy a explicar Esto Cómo se hace esto Cómo se hace Un Chroma Key Con nuestro Da Vinci Resolve Interesante ¿Verdad? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!